Una intensa caída de nieve se produjo durante horas de la tarde de este viernes. Para algunos, una curiosidad, especialmente para las personas que no habían viajado a Punta Arenas. Primera vez en Punta Arenas y primera vez que veo tanta nieve. Impactante, harto frío. ¿Y tú vas a viajar ahora? Viajaba, a Santiago, pero parece que se suspenden los vuelos. No sabemos, estamos haciendo la cola acá en LAM para poder irnos a Santiago. La espera fue larga, ya que el clima no estuvo a favor de los pasajeros de LAM, ya que la empresa confirmó a través de su sitio web que todos los vuelos desde la madrugada de este viernes 21 de junio, tanto aquellos desde los que vienen hacia Punta Arenas, están cancelados, producto de las pésimas condiciones climáticas presentes en Magallanes. A ver, en relación al clima, nosotros empezamos ayer en la tarde, empezó una condición meteorológica adversa para la operación en aeropuerto. Por lo tanto, el avión que ya había salido desde Santiago, el vuelo 285 que había salido desde Santiago como a las 6 de la tarde y llegaba a las 10 de la noche, ese avión está en Puerto Montt. Los pasajeros están en Puerto Montt y, por lo tanto, dado que el avión no llegó a Punta Arenas, el vuelo 084 de ayer a las 10 y media de la noche canceló su operación, no salió. Después del pasar de las horas, el clima mejoró en Magallanes y los vuelos serán retomados el día de mañana a partir de las 3 de la tarde, con un avión 767 que viene exclusivamente para llevar a los pasajeros que no pudieron viajar durante la madrugada de este viernes. Efectivamente, la condición meteorológica mejoró, lo que es muy bueno para nosotros y sobre todo para los pasajeros, de manera que retomamos la operación. El vuelo que salía a las 6 y cuarto de la tarde de Punta Arenas-Santiago se reprogramó para las 9 y media de la noche. Los pasajeros están citados en aeropuerto a las 7 y media de la noche para hoy día. Ese es el vuelo que hace Punta Arenas-Puerto Montt-Santiago. Ese vuelo se reprogramó con un poco de atraso, esperando precisamente que mejoraran las condiciones. Y esperamos, si las condiciones buenas se mantienen, seguir operando los vuelos normalmente, el que sale a las 12.40 de la noche, el que sale a las 6 de la mañana, ya de manera normal. Las condiciones, la información que tenemos que debieran mantenerse por lo menos por las próximas 12 horas. Y esperamos nosotros que se mantengan todo el fin de semana. Agregó Paula Contardo que espera que la situación climática mejore, ya que son cientos de los pasajeros que se ven afectados por el mal tiempo. Por parte de LAN, ellos entregan todas las facilidades a los pasajeros para que retomen sus vuelos.